Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo ocultar archivos en Linux más allá de usar simplemente un punto en los nombres, que es lo que solemos conocer como archivos ocultos. En Linux desafortunadamente no existen muchas herramientas, existen pero no muchas, para esconder archivos de forma realmente efectiva. Pero se pueden, por ejemplo, aplicar los permisos adecuados para prohibir que otros accedan a cierta carpeta, o bien simplemente cifrar lo que deseamos proteger. Lo otro que es bien conocido es cambiar el nombre de la carpeta o archivo y ponerle un punto. Eso es lo, las acciones más habituales y que todo el mundo conoce. Poner un punto al principio y eso lo hará oculto, pero eso es equivalente a lo que se hacía en Windows. Con clic derecho sobre la carpeta, marcar opción de carpeta oculta y eso es, digamos, una chapucilla de ocultación. Y no es lo que deseamos en realidad. Vamos a ver cómo ocultar en realidad uno o varios archivos en Geneulinus sin necesidad de instalar complejos programas. En realidad no vamos a instalar ninguno sin tener que cifrar nada. El resultado será una foto inofensiva que contendrá dentro de esta un archivo RAR con un password o simplemente un archivo comprimido cualquiera, tarje Z o el que sea. Y el turco es que cuando hagamos doble clic en la foto inofensiva se nos mostrará perfectamente, pero para poder ver el contenido oculto dentro de esta, debemos abrir esa foto inofensiva con el gestor de archivadores, file, roller, arc, etc. El que tengamos. Introducir el password que le pusimos al archivo RAR y así es como podremos ver el contenido. Eso ya parece más complejo, pero en realidad es cosa de dos comandos y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a suponer que queremos ocultar una foto. Por ejemplo... Por ejemplo, vamos a elegir una foto al azar de lo más corriente porque es lo que menos importancia tiene. Vamos a elegir una foto. Una simple foto, por ejemplo esta. Esta va a ser la foto que queremos ocultar. Que como veis, pues es una foto normal y corriente. Es una chica del montón. Que tenía aquí en mi carpeta personal. No sé cómo he ido a llegar a ahí. Porque la verdad es que la chica no merece estar en una foto. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear una carpeta que vamos a llamar secret. Lo vamos a hacer todo en el escritorio para que se vea claro. Creamos una carpeta y la llamamos secret. O secreta. En inglés queda más a lo James Bond. Vamos a meter la foto dentro de la carpeta. Y en esa carpeta meteríamos todos los archivos que quisiéramos ocultar. De momento vamos a utilizar solo la foto. Pero si quisiéramos ocultar archivos de texto o lo que quisiéramos, pues la meteríamos en la carpeta secret. Que la he llamado secret por la tontería. Pero la podéis llamar como de la gana. En este ejemplo vamos a ocultar solo esa foto. Pero pueden ser tantos archivos como queramos. Imágenes, documentos, lo que queramos. Ahora vamos a comprimir esta carpeta secret con el siguiente comando. Vamos a utilizar el terminal. Si le damos a listar nos sale secret. Y vamos a comprimirla con rar-secret.rar-secret-hp. ¿Qué es lo que hace este comando? Pues rar comprime en formato rar. La letra A significa agregar o añadir. Secret rar, pues el nombre del archivo rar que vamos a obtener como resultado. Y guión hp indica que ese archivo .rar tendrá un password o contraseña. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hemos hecho. Cuando pongamos este comando, cuando ejecutemos esta ristra de comandos que hemos puesto, nos va a pedir un password que va a ser el password del archivo rar-secret-rar. Hay que ponerlo dos veces y nos creará el archivo comprimido con el password. Pues vamos a ejecutarlo y como veis nos pide enter password. Vamos a poner de password, por ejemplo, que password os apetece. Pues venga, password. Pass-word. Y nos lo vuelve a pedir. Pues escribimos la vez. Pass-word. Pues ya tenemos, que se nos ha creado aquí, aquí ha salido, el archivo comprimido y con contraseña. De acuerdo, hasta aquí. Ahora vamos a coger, vamos a cerrar momentáneamente el terminal. Tenemos nuestra carpeta secreta y la carpeta comprimida con la contraseña. Ahora cogemos una imagen inofensiva, que va a ser la contenedora. Tiene que ser una imagen, pues que inspire ternura o que inspire para que nadie sospeche. Por ejemplo, esta, que está muy bien, de Linux. Así con tools, ahí entre las distribuciones. Vamos a utilizar esa. Esa va a ser, digamos, la imagen señuelo. Está en formato PNG, pero yo creo que da igual. Ahora simplemente hay que poner el archivo secretrar dentro de la foto. De la foto esta que hemos elegido. ¿Cómo hacemos eso? Pues abrimos un terminal. Listamos. Nos tienen que salir todo lo que tenemos. Tenemos por un lado la foto inofensiva. Secret y secretrar. Pues ahora con el siguiente comando. Cat. Vamos a copiar, que es un número muy largo. El nombre de la foto pardilla. Que va a contener la foto maliciosa. Pegar. Luego escribimos secret.rar, que es la que contiene la información espía. Le damos al mayor que, que significa para que la incruste. Y que saque como resultado la foto lista.png. Le damos a enter. Y como veis, tenemos aquí una foto, que aparentemente es igual a la que hemos utilizado como señuelo. Pero que contiene la información secreta comprimida. Esta imagen es nueva. Le hemos dado el nombre de foto lista png. Y si se abre, se muestra la foto perfectamente. Podemos abrirla sin ningún problema. Aparentemente funciona como cualquier fotografía. Bueno, pues retomando el tema. Si abrimos la foto que hemos creado, se abre normalmente. Ahora, nuestro espía, ¿cómo va a recibir la información? Pues si se le cambia el nombre a la foto, la renombramos. Y le ponemos extensión.rar, en vez de png, que es la que tiene. Cambiamos png por rar. Al leer abrirla, nos pide la contraseña, que era password. Y nos muestra la carpeta secret y la foto que teníamos guardada. Ya se ha funcionado el archivo de espionaje a la perfección. Pues entre las bromas que he soltado y las tonterías, es un método muy curioso de ocultar datos en una simple foto. Si hay que ver, si queremos, en resumidas cuentas, ver el contenido oculto dentro de la foto, simplemente hay que cambiar la extensión de la foto. Resumiendo. Hay que cambiar, quien sepa que lleva contenido oculto, de png a rar y darle doble clic. Se abre el gestor de archivadores y se descomprime. Podemos copiar a los amigos la foto con archivos ocultos sin problemas. Y funcionará igual de bien en Linux, Windows o Mac. Esto funciona en otros sistemas operativos. A veces no funciona este truco con algunas imágenes. Algunas veces me ha pasado que he ido a ocultar algún archivo dentro de una imagen. Y cuando le he cambiado de la extensión a la imagen a rar, la abro y simplemente me muestra todo en blanco. Si pasa esto, se cambia la foto inocente por otra hasta que funcione. No es estrictamente necesario poner password al archivo rar, pero sí es más recomendado, pues es un nivel de seguridad extra que siempre es bien recibido. No es necesario que sea con una imagen png, funciona igual con jpg. Espero que esto os haya resultado interesante. Hay una aplicación que puede servir para lograr esto. O sea que nos evita usar comandos. Se llama SilentEye, oculta un fichero dentro de otro. La verdad que no sé si está en el centro de software. Voy a mirarlo. SilentEye. Pues no, en el centro de software no está. Voy a ver en IPPA Manager. A ver si está en algún repositorio. SilentEye. Tampoco. Pues voy a buscar en internet. Porque ese programa existe, aunque sepamos hacerlo así. Sí, aquí está. SilentEye. Ahora realmente no sé. Es multiplataforma. Tiene versión para Linux. Linux. Hace lo mismo que hemos hecho, ¿eh? No lo podemos descargar en un paquete. Para la 12.04, que será un paquete dev. Es un paquete run. No os lo perdáis. Cosa más rara. Vamos a probarlo. Ya por curiosidad, aunque sepamos hacerlo, sin necesidad de programas. No se ejecuta. No se ejecuta. Que esa extensión run. Es la primera vez que lo veo yo. Es un ejecutable. Es un ejecutable. Es un ejecutable. Y hay que instalar un programa específico para ejecutarlo. Esto es muy rocambolesco. La forma que hemos visto es mucho más sencilla. Aquí está. Sí funciona. Hay que... Se puede crear. Comprobar, crear, ficheros a proteger. Pues sí funciona. Y hace lo mismo. Pero vamos, como os he comentado, el sistema funciona perfectamente. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!